Y pues bien, aquí me encuentro haciendo decoraciones, esta es una blusita, digamos blusita larga porque no llega vestido, esta es la señora Samira, 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 de Forward, es la parte de abajo y en la parte de arriba también lleva esta florecita, muy padre, ahí estoy usando tres tipos de piedras y en tres colores, ahí está la AVI, la roja y esta verde, y más que nada la verde son de tres tipos diferentes de piedras, la roja es otro, la AVI, ya realmente son cinco tipos de piedras pero combinadas en tres colores, esta es mi bolsita de piedras, ahí está el rayito de strass, hay más piedras, más piedras, esta la combiné piedra negra con AVI, de hecho cuando me la trajo para que se lo decorara, nomás le había puesto la piedra negra y se veía bien, dije, no se veía bien, me gustó pero ella dijo, no, quiero que le metas también piedra de la AVI, de la chiquita, y cuando ya lo había terminado me gustó mucho el efecto que da, y esto se lo comparto para que vean que es padre porque miren, la piedra negra también brilla, pero ya combinada con la AVI, la AVI es la que más brilla, obvio, pero se refleja de repente el brillo de la piedra AVI en lo negro y pues es mucho más padre, miren, ahí se vean las piedras negras también brillando, es que no es tanto un brillo, sino como que se refleja la luz en la piedra negra, pero la otra es la que si resalta mucho, la AVI, y ya juntas, se hace un trabajo muy, muy, muy bonito, a este le voy a poner unas mangas grandes, 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 este es un traje de baño, ahorita obviamente lo estamos viendo al revés, aquí están los hombros, el escote, ahí está la cintura, y más para abajo sigue la parte del traje de baño, nada más me falta ponerle las mangas, y listo, ok, bueno esto los comparto, la señora Samira, para la señora Samira, de Sparese unTexto有 Seven que una sin atención muchos